¡Basta de riesgo en los aviones! ¡Basta! Vamos a poner el acento sobre algo que nadie ha dicho nunca. ¿Por qué no hay médico en los aviones? ¿Por qué no hay medicina en el avión? ¿Qué pasa si uno se enferma en el avión? Sí, fallece. No hay médico. Tiene que haber, primero... ¿Qué? Una farmacia. Sí, señor. ¿24 horas? ¿Adentro del avión? Abierta a las 24 horas del año. Sí, señor. Segundo, un médico. Sí. Tercero, un quirófano. Sí, señor. ¿Cómo va a hacer un quirófano, señor? Sí, señor. Un quirófano, sí, señor. Sí. Para... Usted va, por ejemplo, a un viaje en avión. ¿A dónde quiere ir? Por ejemplo, va a París. No importaba igual. No. Va a París. Póngase el quirófano más cerca que se está yendo. Sí, el micrófano. El quirófano. Muy bien. Y en eso... Ay, 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 qué sé yo. Apendicitos. Apendicitos. Justo ahí se la va a dar. Justo ahí. ¿Qué pasa en circunstancias normales? Nada. Nada. No pueden parar el avión. No hay médico, no hay quirófano. Puede esperar, puede esperar. No, señor. Se muere, ahí nomás. No, señor. Yo he visto gente morir como moscas de apendicitis. En los colectivos. En los colectivos no importa porque te bajás, Doria. Sí, te tiran, te tiran. Pero estamos hablando de los... ¿De qué? De los aviones. De los aviones, Doria. Ahí está, por eso me confundiste. Bueno, muy bien. Tiene que haber un quirófano. Usted tranquilamente tiene una... Cualquier cosa. Un apendicitis sea. Sí. Levanta la mano nada más. O aprieta un botón. Aprieta el botón de la capa. Que dice muy tranquilamente apendicitis. Sí. Entonces, en vez de venir la azafata, ¿qué va a hacer la azafata ante una apendicitis? Se va a asustar. Nada, poco va a ser. Pero dice que... Y viene el médico, que también tiene un uniforme entre medicinal y aeronáutico. Sí. Es parecido. El marinero sería. Algo así. Y dice, ¿qué se le pronuncia al señor? El apéndice. Y usted le dice, mire, ando con una apendicitis que estoy viendo que hablo en calzoncitos. Muy bien. No, ese es el... Viene el tipo con dos enfermeros y lo traslada... Al quirófano. Y lo traslada, donde hay un quirófano perfectamente desinfectado, con la correspondiente a Carolina. Y lo operan. ¿Cómo lo va a operar en pleno vuelo? Gracias por reventar con nosotros. Y si llega a destino, por ejemplo, y no terminó la operación. Si lo siguen operando, ¿qué va a hacer? Ah, ya se va y lo tiran por la ventanilla. No, no. No, en serio, en serio, en serio, se quepan el avión. Está aterrizando. Hay un momento en que el piloto le dice, guarda con el bisturí, porque vamos a aterrizar. Así que espere a que termine a aterrizar, después sigue, doctor. Porque justo es lo peor. Lo peor para una operación en un avión es que te agarren en el momento es que estás sacando la prenda. Y se pega justo el avión ahí y por ahí le arrancás cualquier cosa. Si te va el páncreas. Pero, señor, hay momentos que se atraviesan zonas de turbulencia. Sí. Sabe la cantidad de gente desayada. Justo la guerra de apendicitis. En un avión y en zona de turbulencia. Sí, bueno. En zona de turbulencia no operamos, señor. Pero no opera que se le mueve el tipo de apendicitis. No, no, no. Se le mueve. Usted no sé si es cirujano. Yo le hablo como cirujano. ¿Cómo le va? Ah, qué tal, cómo le va. Mucho gusto. El doctor Filonquieto, encantado. Miren, lo peor que hay es que te muevan la víctima. Claro. No, la víctima más. El paciente. Paciente es por eso, porque tiene que tener pacientes. Te muevan el paciente. Porque si ya es difícil hacer una operación con el paciente quieto, se acule cuando se lo mueven. Imagínense, usted está haciendo una operación... Bueno, lo mismo es en el avión, señor. Le digo a esta historia para que usted... Se ponga en auto. Es que no es un lugar apto para operar el avión, señor. No, no. Sí, no es un lugar apto para tener apendicitis. Bueno. Pero llegado el caso... La guerra es un lugar apto para tener apendicitis. No. No. Y sin embargo... Y la que se le tiene. No podemos estar pensando en nuestras líneas aéreas... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? No podemos estar pensando en... No podemos, no. En el pasajero... No, en esa situación de quirófano... Podemos, tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que ponernos a la vanguardia de todas las aerolíneas del mundo y ser la primera aerolínea con quirófano. Sí. Incluso nuestra tripulación son dadores de sangre espontáneos. Sí. Porque se falta a veces. Le voy a decir más. Consultorio dental. Sí, señor. En el avión. Sí. En el avión. Usted, ¡ay, ay! Le doy la muela. No va a esperar hasta que llegue a Rusia. Claro. Bueno, no sé. Bueno, directamente... Está el dentista y aprieta otro botón que dice... ¿Cuántos botones hay? Dentista. Dentista. Todo lo que sea necesario. Dentista. Viene el dentista. Ahí está. Es el tipo. Sí. Y lo lleva... No hay quirófano. Después... Estamos esperando a un señor de apendicitos. Sí. Si no, al consultorio dental, donde lo hace esperar, porque vio cómo es la gente. Claro. Espera a que le duele a la muela a subirse a un avión para ir a París. Sí. Bueno, sí. Es típico. No, no es típico. Ah, se lo digo como dentista. Usted también es dentista. Hace 36 años que soy dentista en esta aerolínea. Sí. Bueno, entonces, nada, le sacamos la muela, que no hay mucho que... Claro, no va a pedir un implante, por ejemplo. Pero toda clase, sí. Toda clase. Los niños, por ejemplo, un consultorio de un pedócilo, de un pedócilo. Pediatra, señor. Ahí está. Este, para hacer un chico... Los chicos se meten cosas en la boca. Una cuerca del avión... Se tragan cosas. ¿Qué mejor lugar para tragarse cosas que un avión? Pero... Lo agarran a un pozo de aire, con un bulón en la boca, y el niño se lo traga. Ya está. ¿Cómo pasó el detector de mentales? El bulón estaba en el avión. No, el bulón es del avión. No hubo turbulencia recién. Sí, hubo turbulencia cuando me estaban operando a mí. Volaban los bulones. No, no saltan los bulones. Después de la turbulencia pasaban los empleados con una palita. Con un bulón. Con un bulón adentro de un balde. Y se abrían los bulones, pero bueno. Ah, discúlpenme. Usted está describiendo una aeronave con quirófano... ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa más importante todavía. Tratamiento psicológico. Con un psicópata a bordo. Sí, señor. Dos psicólogos. Un psicólogo. Sí, señor. También, los dos. Usted le agarra el complejo de dipo justo ahí. Justo. En el avión. Empieza a gritar. ¡Ué, qué sé yo! ¡Que tiene el apendicito y más que yo! Tren complejo de dipo. ¿Otro botón? Viene el psicópata, el psicólogo, lo siente... Mejor dicho, lo acuesta en un viván y le dice, muy bien, hable. Y usted habla. Habla sobre... Porque además el avión produce temor. Claro. Sí, claro. Y como es una situación especial, es el mejor momento para iniciar un tratamiento psicológico. Porque uno saca todo afuera. Saca todo. Sin ir más lejos. Dice, doctor, descubrí que odio a mi madre. Porque fue la que me regaló el pasaje. Y qué lindo para hacer terapia de grupo. Con todos los pasajeros. Con todos los pasajeros. Pero no se puede. El pasajero comiente. El señor es más todavía, más ambición todavía. Sí. La educación. ¿Qué lindo? ¿Cómo se llama el ministro? Este... Filmus. No, sí. El ministro de Educación, el doctor Filmus. Sí, señor. Me ha dicho que tenía la idea de... Hacer un aula de cada avión. Claro. Son horas y horas. En esas horas podemos aprender algo. Bueno, pero... Entonces, un maestro ahí... Que nos puede enseñar idiomas. Sí. O las cosas manuales. Trabajo manual, por ejemplo. Pero, ¿para qué trabajo manual? ¿Cómo para qué? Para hacer cinturones con etiqueta de cigarrillo. Hágalo usted mismo. ¿Sabe qué lindo? Claro, con bolinetes de papel glacé, que usted los saca por la ventanilla del avión. ¿Sabe cómo? No se puede abrir la ventanilla del avión. Bueno, es otra cosa con la que tenemos que terminar esa intolerancia. No, no es intolerancia. Abrir la puerta al avión para que entre la cultura y el aire. No, sí, se despresuriza la cabina. Que se apure muy bien. Tenemos incluso universitarios, secundarios y primarios. Se dividen entre... ¿Usted dónde va? Al universitario. Muy bien. Entonces llega ahí. Pues grado más cerca del piloto. Sí. Bien, el tipo universitario. Muy bien. La clase de hoy, la almeja. Sí. Ah. Biología marina. ¿Qué carrera es esa? Es carrera de... Primero mar. Sí. Sí, es biología. Ahora, dígame, ¿usted está describiendo una situación donde la tripulación es más numerosa que... Muy numerosa. Tiene que ser numerosa la tripulación. Pero, ¿de dónde metemos los pasajeros? ¿Cómo sostenemos esto? También tiene que ser... Hay lugar para todo. Son aviones... Es un avión grande. Es un avión grande. Sí, un avión de... ¿Aviones con camillo? Vienen para 400, pero nosotros podemos meter hasta 1.500. También se sientan. Como un mesquinero. Sonas con un poco, ¿no es cierto?, de onda. A ver, arrepentándose atrás. No, 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 de onda. Claro. ¿Dónde lo sienta? Les habla el comandante. En el piso. Claro. No, pero, señor, no... Porque además hay que descontar el lugar para el quirófano. Sí, para el consultorio dental. Incluso para la dirección. ¿Qué dirección? ¿A dónde mandan los alumnos relapsos? Sí, claro. Ahora, dígame, ¿hay un habitáculo para cada cosa o está todo suelto hacia la vista? No, no, no. El quirófano, por ejemplo, está perfectamente desinfectado. Sí. Bueno, ahora... Está arriba, ¿no? Se va a generar avalanchas de gente ahí adentro. No, no, no se va. Bueno, está... No, no, no. Ahí los ponen la rueda en el palo. Sí, señor. Ponen porquerías en la cordilla. Miren que en estas personas, donde entran 400 sentados, usted los va a tener que... Parado, bueno, parado. Bueno, sí, parado. Parado, señor. ¿Se vas a fijar del gasto de una mancha? Parado. Claro, querés que te cuide la salud, querés que resumirte de médico, querés que te saques la muela del juicio y encima querés sentarte. Pero sí, no, es que quiero viajar a París. Bueno, ¿ves? Todo no se puede. Todo no se puede, señor. Una cosa o la otra. Bueno, sí, yo prefiero la otra. Sí, yo también. Yo también. Tiene nombre. Ese es mi segundo nombre. No, miren, no se puede poner. No se ríe. La otra. Sobre el texto de brindar servicios. De brindar también. Sí, brindar un vano. El avión que sale en Navidad y en Año Nuevo. Cap y agua. Sí, señor. Bueno, un brindis está bien, como una gentileza. El piloto brinda con las zapatas. No, se brinda con todo. El piloto automático está en todo. Ninguno, ponemos el piloto automático y empezamos a cantar, tomes esa copa, esa copa, etc. ¿En qué momento el piloto automático ya no sirve? O sea, ¿uno necesita la presencia humana o lo puede poner en la pared? Bueno, a la hora de bajar. Sí. ¿Para aterrizar? No, no, de bajarse uno del avión. Ah, bueno, claro. Para bajarse el piloto, no se baja el piloto automático. El piloto automático se queda arriba del avión. Viene ahí, claro. Mientras que el piloto humano es el único que se baja. Sí. En eso no ha podido ser superado, no. No, no. Porque yo escucho hablar del piloto automático. ¿Qué le da? ¿Existe? Para mí no. No. Es un mito como lo de que llegaron a la luna. Es un señor, es un piloto que le dicen así porque es poco reflexivo. Sí. No, pero veo que hay que seguir un protocolo en los aviones. Sí. Todo es por duplicado, triplicado. Sí, sí, sí. Hay que aterrizar tres veces en el mismo aeropuerto. No, señor. Porque siempre alguno sale bien. Hay un motor que falla, tiene otro. Sí, sí. Un piloto que falla... Ese falla, tiene otro. Ese piloto que falla, otro tiene. Sí, sí. Incluso pasajeros ni hablar. Bueno, sí, pero los pasajeros no cumplen una función de... Un ala que falla, tiene otra. Claro. Sí, se inclina. Incluso la compañía, un avión que falla... Sí. ...tiene otro. Bueno, sí. Pero son medidas de seguridad que nosotros, las líneas aéreas, deben invertir en seguridad, no en estas cosas que usted dice, medicina... Bueno, nosotros también tenemos tres médicos, tres psicólogos, tres dentistas... Ah, todos, 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 sí. Sí, señor, y los pasajeros también por triplica. Sí. O sea, donde antes se sentaba un pasajero, ahora se sientan tres. Y está el pasajero automático, que es el obligado, se va obligado. ¿Cómo sienta tres donde entra uno? Yo te voy a explicar, Doní, vos. Vení. Ahora, cinturón de seguridad, porque usted dice... ¿Usted viaja mucho? Sí, permanentemente. Ah, yo soy un pasajero en Pedernillo. Sí, sí, sí. Un vicioso del viaje, señor. Sí, sí, sí. Viaje de negocios. Ah. O sea, vende cosas en los que uno. Aunque no se haga obligación, digamos... ¿Cómo de negocio? No entiendo. Mantengo reuniones en distintas capitales del mundo. ¿Y qué negocio hace con eso? Bueno, hablamos de los negocios que vamos a hacer. Y, perdón, ¿labura no labura? Sí, señor, laburo de eso. Voy, vengo, mañana... Estoy en Budapest, pasado... Ah, sí, ¿qué va a hacer? ¿Mañana? Apurecé. Es una forma de decir... Apurecé porque es un vejelado, ¿eh? Es un tirón de Budapest. Anda bien del apéndice. Budapest es como... Bueno, última cosa que yo me atrevo a proponer, ¿no? A propós. Sí, es la cirugía plástica. ¿Cirugía plástica? Sí. En el avión. No se la puede hacer abajo la cirugía plástica. Es ahí donde me la quiero hacer, doctor, sí. Este es un sabio. Pausa.